La princesa crecerá, dotada de gracia y belleza, quien la conozca, la amará, pero al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con la aguja de una ruega y se sumirá en un sueño de muerte eterno, un sueño del cual ella jamás despertará. Maléfica, basta, no lo hagas, te lo imploro. Me gusta que implores. ¿Te escucho? Te lo imploro. ¿Tú ganas? La princesa sí despertará de su mortal sueño, pero solo con un beso de amor verdadero. El hechizo durará hasta el final de los tiempos. No hay poder en la tierra que lo altere. ¡Gracias!